Vamos a entonar esa hermosa alabanza Todos con sus palmas, alabando al Señor con alegría Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria y ella Y que sea pasada lista y debe estar Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Aleluya En aquel día sin nieblas donde muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entrenan su senestía local Y que sea pasada lista y debe estar Cuando allá Aleluya 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 Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alma al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y bendecirá Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sellará Y que sea pasada lista y debe estar Cuando allá Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Todos estamos alegres esta tarde hermanos Porque le estamos cantando a un Dios vivo Hay personas en este mundo que le cantan a los caballos ¿verdad? Le cantan a los gallos Pero nosotros alabamos a un Dios que vive Y permanece para siempre Amén Gloria a Jesús Seguimos cantando esta tarde Dios bendiga a los amigos que están con nosotros ¿verdad? Que bueno que se han venido para este lugar Acá nadie le va a hacer daño Sino que Dios los va a bendecir Y Dios les puede dar esa vida eterna Vamos a entonar un canto que se titula Dios es mi refugio Póngase de pie y adoramos al Señor Adoramos al Señor Adoramos al Señor esta tarde hermanos En el Bible Bajo la sombra del hombre impotente Dios Diariamente habitando estoy No temeré a las fuerzas del mal De lo que venga Él me librará Como la sombra del hombre impotente Dios Cántelo hermanos Bajo la sombra del hombre impotente Dios Cántelo hermanos Diariamente habitando estoy No temeré a las fuerzas del mal De lo que venga Él me librará Dios es mi refugio Él es mi socorro ¿En quién confiaré? ¿En quién confiaré? Fuera de él El bajo de sus alas Estaré seguro Y con sus plumas Me cubrirá ¡Aleluya! 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 Ahora vamos Señor Sobre Sí Señor Gracias, rebesolo Y tu amigo Que por el mundo vas, por esa senda de inseguridad, donde tu alma no goza de la paz, ven a Jesús y seguro vivirás. Dios, que alabamos Señor, en quien confiaré, en quien confiaré, fuera de Él. Debajo de sus alas, estaré seguro. Y con sus plumas, me cubrirás. Dios es mi refugio, adórenlo. Él es mi socorro, en quien confiaré, fuera de Él. Debajo de sus alas, es... Aleluya. Y con sus plumas, me cubrirás. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Puede tomar asiento, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. El último canto, hermanos, lo quiere el hermano Salomón, pero es para el Señor, ¿verdad? Se titula, la iglesia fiel. ¿Cuántos son fieles aquí? Un poquito, ¿verdad? Como unos seis, siete. ¡Gloria a Dios! Todos somos fieles a nuestro Señor, ¿verdad? ¡Gloria a Jesús! Le va a saludar, mi hermano, esta hermosa tarde. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar juntamente con ustedes. Dios bendiga al hermano Salomón Bonilla que nos hizo la invitación. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia local. Dios bendiga también a los amigos que hay en este lugar. Y así vamos a seguir cantando y que el Señor le bendiga a todos. Amén. Siempre digo, hermanos, como pequeño testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos pequeños, el diablo nos atacó con enfermedades duras. Él iba a morir de neumonía y yo iba a morir de asma. Terrible, hermanos. Pero es que el diablo sabía, quizás, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ser servidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me alegro porque estoy cantándole a un Dios vivo. Amén. Así que vamos a entonar ese canto con alegría, la iglesia fiel. Música ¿Quiénes son los que han venido hacia donde marchan ya? De pura estaban vestidos, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. No te turben las pobrezas, siempre triunfas ante el mar. Gozarás de tus tristezas, tendrás gozo celestial. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. Cuando la trompeta suene, te será una gran señal. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel sin manchas ni arrugada, la que el Señor llevará. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nos gozamos esta tarde, hermanos, de cantarle a nuestro Dios. Para los que no nos conocen, somos el dúo Triunfadores con Cristo. Y si usted quiere apoyar nuestro ministerio, andamos disco, ¿verdad? Para que nos lleve a cantar a su hogar. Así que ha sido un privilegio y sigámonos gozando. Dios les bendiga a todos.